La dinastía de los Mañocos, así se les conoce desde hace más de 38 años a los hermanos Suárez, una familia vallenata que nunca le ha faltado al Festival de Acordeones de Barranca Bermeja, o por lo menos Jairo Suárez, un cajero que fue el primer rey aficionado al Festival Vallenato, realizado aquí en Barranca Bermeja en el Parque Infantil en 1983, justo el sitio donde tiene lugar la versión 35 que arrancó hoy con toda. Gracias mi hermano por la oportunidad que me brinda para saludar a todos los televidentes de este prestigioso canal, y desde Barranca Bermeja, la tierra del Vallenato, y de nosotros de Valledupar, que amamos esta tierra desde que arrancó el Festival, nosotros nacimos con este Festival, cuando se realizó por primera vez en este parque, donde yo también me coroné como acordeonero en la categoría aficionado en el tercer Festival. Su hermano Luis, quien en Valledupar realizaba el Festival del 1 de mayo y era un connotado huacharaquero, ya no está con él porque hace siete meses la pandemia del COVID se lo llevó de este mundo, como también se llevó a su sobrino Jairo. Jairo Suárez, un hombre de un humor único, esta vez no ha podido contener las lágrimas al recordar a su hermano, de quien no duda, está en el cielo. Mañocos, ya falta uno, se murió otro hermano. Sí, está en el cielo, mirando desde allá a la gente buena de este pueblo. Este es el festival que le sigue al Festival Vallenato, el festival del Río Grande de la Magdalena. Los Mañocos, familia a la que también pertenece la versátil huacharaquera Victoria Suárez, no están solos, Barranca Bermeja todas los quiere y lo recuerda con un afecto infinito. ¡Gracias!